En el marco del 25 aniversario del Museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC, autoridades de este centro reconocieron a periodistas de los diferentes medios de comunicación por ser parte importante en la difusión del arte y la cultura en Guatemala. Los comunicadores que fueron condecorados son del Diario de Centroamérica, Prensa Libre, Nuestro Diario, Radio TGW, Radio y TV USAC, Nuestro Mundo, de los canales 3 y 7, entre otros, cuyos redactores y reporteros gráficos han impulsado el arte y la cultura en todos sus ámbitos. Para Rodrigo Carrió, subdirector técnico del DCA, el arte y la cultura hay que fomentarlo, conservarlo y construirlo, porque esta es la otra parte del alimento que necesitamos todos los días. La ciencia dice que somos más o menos como 60% de agua, pero también somos 90% del recuerdo. Por eso es tan importante el trabajo que hacen los museos, porque los museos contienen buena parte de la memoria histórica de un pueblo, de una ciudad, del mundo. Por eso es tan importante la labor que hacen USAC y todos los demás museos. Y junto con ellos, los medios de comunicación y divulgar la cultura, el arte y el recuerdo de todos para preservar la memoria histórica que nos va a hacer que tengamos un mejor futuro. Por su lado, Indy Reyes, periodista de Prensa Libre, agradeció a las autoridades de la USAC por el galardón y a su vez reconoció que los medios masivos juegan un papel importante en la difusión del arte, abriendo brecha y un espacio para enriquecer el alma y el espíritu a la población por medio de esta disciplina. El arte y la cultura es algo que ha evolucionado en Guatemala, ¿verdad? Y que ha costado mucho posicionar. Esa es la importancia de este evento, de este momento, que poco a poco se han abierto los espacios para dar a conocer artistas, movimientos, emociones, que se plasman a través del arte, de la música, de la pintura y de tantas artes que existen. Las actividades de la celebración del 25º aniversario del MUSAC comenzarán el sábado 22 de abril con una actividad denominada Bailes de Antaño, donde los visitantes deben de llegar vestidos con atuendos de época. En esta actividad invitamos a la población guatemalteca a que vengan vestidos de época. Vamos a tener el apoyo de Cinemateca Universitaria con la proyección de imágenes de antaño. También vamos a tener la actividad amenizada con una marimba. Y al finalizar vamos a tener una serenata con estudiantina universitaria. El 23 de junio tendremos una ensamble de marimbas con la marimba de concierto de la USAC, marimba de concierto del INGUAT y marimba del Congreso de la República. Y también el sábado 22 aperturaremos la exposición Legado de mi Tierra, que consiste en una colección de artesanías de diferentes departamentos de Guatemala. El MUSAC está ubicado en la 9ª avenida 9-79 de la Zona 1 en el Centro Histórico y desde que abrió sus puertas el 22 de junio de 1994, tiene el compromiso de promover el arte y la cultura. El saber científico, dijo Verónica Paz, directora de Extensiones Universitarias de la USAC. Para TSEA te informó, Noé Pienes. Noé Pienes.